para el arrojento Cristina ¿Qué pasó mi Cristina? ¡Qué pasó mi Cristina! ¡Michi! ¿Qué pasó mi DJ? ¿Qué pasó mi DJ? ¿Está molestándolo mi DJ? ¿Está molestándolo? ¿Qué pasó mi DJ? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pe, Misty? ¿Qué pasó? Tiene los cabitos duros. Ya tiene los cabitos el Misty. Está bien chulo el chivito. ¿Qué pasó, Pe, Misty? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Pe? ¿Qué pasó? Está bravito el Misty. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chulo! ¿Por qué no lo haces? No sé, recuerda estar bien en la verdad. Mira, mira, es muy bravo. ¡Qué, qué, 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 qué. Está bien chulo. Gracias. 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 Gracias.